Hoy mantuvimos una muy buena reunión, ratificando nuestra vocación de seguir trabajando juntos. Donde también ambos ratificamos nuestro fuerte compromiso con la Agenda Verde, en el marco de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. Y en eso Argentina ha hecho grandes pasos adelante, tanto en eficiencia energética como en energías renovables. Donde también participan empresas francesas. Y hemos cumplido muy bien la hoja de ruta del 2016, y hoy nos hemos comprometido a seguir haciendo cosas en conjunto, en el campo del espacio, de la tecnología, de la digitalización, de la cultura, por supuesto, que siempre hemos tenido un intercambio muy fuerte, que queremos que en vez de hacerlo en el 2023, lo hagamos en el 2022. Y la verdad que nos sentimos muy contentos de poder seguir trabajando juntos. Y también un párrafo para el Mercosur y Unión Europea. Nosotros creemos que por afinidad cultural, política, por historia, es un acuerdo que tiene que salir adelante. Se van muchos años de retraso, más de 20 que venimos conversando. Hoy estamos muchísimo más cerca, y esperamos que tanto el presidente Macron, como yo desde cada uno de nuestro lugar, podamos dar un empuje final para que esto efectivamente se dé. ¡Gracias!